Música Hola a todos los amigos de Radio Tarcahuano, estamos acá en Sur Activo en el gran evento en la Feria de Capacitación de Sodima Constructora. Esta es una feria espectacular, dirigida a todos las y los maestros de la construcción donde tendremos capacitaciones, cursos, tan, regalos, sorpresas. Esta es una invitación abierta, es una feria absolutamente gratuita. Esta es una feria para todas las personas que buscan profesionalizarse, entender qué está pasando en el mundo de la construcción, las novedades, las innovaciones, nuevas técnicas, nuevos productos. Están todos invitados, la verdad que es una oportunidad que no se pueden perder. Hoy día ha sido éxito total, los hemos llenado y mañana vamos a estar todo el día con nuevas sorpresas, nuevos cursos y además vamos a rematar con una charla especial de Kramer, así que no se la pueden perder. Ha sido muy provechosa para mí en aprender en pintura, en aprender en los talleres, en madera, qué sé yo, entonces uno se nutre de los conocimientos que ofrece Sodima. Excelente, muy buena, realmente novedosa para la zona, creo que debería remitirla más a menudo. El año pasado viajé a Santiago para poder estar en la gran feria y allá expusimos nosotros que era necesario que vinieran acá al sur, pero la verdad es que el Círculo Especialista ha significado harto. Sacábamos cuenta con un grupo de amigos que lo cortamos acá, llevábamos como 13 años participando en el Círculo Especialista. Así como dicen, el Círculo Especialista lo hemos vuelto especialistas en la construcción.